Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Romano nos encontramos en Lima Este, San Juan de Lurgancho, querido, junto con Marquitoteca. Otra vez cerro. Otra vez cerrito. Pero un cerro diferente. Loma, en realidad. Sí, porque hemos hallado un restaurante que se encuentra enclavado dentro de lo que sería, bueno, la roca, digamos. Y eso es algo inusual. Ya que esté a la falda del cerro es distinto. Así es. Si esté arriba, es otra cosita. Así es. Así que vamos a hacer una ruta previa para conocer un poquito también este medio ambiente tan importante y luego ver cómo funciona este restaurante. Así que sin darle mucha vuelta, empecemos. Empezamos el recorrido. En este caso tenemos la facilidad de que haya escaleras, lo cual es bastante bueno. Pero solamente por un ratito, ¿ah? Por un ratito. Luego ya sigue Loma. Mientras seguimos haciendo la ruta, dentro de muchas cosas muy interesantes que estaba compartiéndonos Jormann, algunas de ellas era, por ejemplo, la importancia que tienen las lomas en general y esta obviamente también es la conservación del medio ambiente, el hecho de la purificación del aire, que pueda captar agua también, porque es un medio en el cual la neblina se convierte en agua gracias al impacto que tiene sobre la loma misma. Y el último y no menos importante y que está asociado justamente al restaurante que hemos venido a visitar es el ecoturismo. Estamos ya entrando a lo que sería la temporada de seca. Sin embargo, los paseos, las rutas todavía se pueden realizar. Así que si se animan a realizar este recorrido, todo el año lo pueden hacer. Toda esta cadena de montañas es una continuidad. El Cerro Colorado, al estar en 2.240 metros del nivel del mar, ya forma parte de la serranía esteparia. Ahorita estamos en el desierto costero. En esta parte, digamos, introductoria, antes de conocer el restaurante, que era un poco lo que nos atrajo, vamos a poder ver solo el 1% de lo que es el recorrido y la información que Jormann está transmitiendo, ¿verdad? Así es. Mira, hay una cosa que me da mucho la atención cuando uno se expresa, se nota que le tiene mucho cariño, es que la loma está desapareciendo. Yo no sabía que San Juan de Urigancho tenía una cuarta loma, que simplemente ahora es pura invasión. Sí, y la verdad es que hay una importancia que debemos valorar y no hay otra forma de valorarla sino conociéndola. Así que hacer este recorrido y conocer esa información de primera mano creo que va a cambiar muchos pensamientos. Así es, debería darse una vuelta, porque aparte de hacer algo de ejercicio, te das cuenta que tiene una belleza oculta esta parte de San Juan de Urigancho. Así es, y encima, si hay buena comida, mejor, dense una vuelta sí o sí. Algo muy interesante que nos estaba comentando Jormann es que en este lugar se puede acampar hoy por hoy, pero previa coordinación con los amigos de Haz Tu Mundo Verde. Este lugar de camping anteriormente fue un lugar en el cual también acampaban, pero los ganaderos que venían de otras zonas de la serranía con chivos, con burros, con diferentes animales mayores y se quedaban aquí por tres meses y realizaban trueques con las personas que vivían en el valle. Estoy hablando de hace siglos atrás. Muy interesante y hay muchísima más información de valor cuando ustedes vengan y puedan hacer todo este tour guiado que realmente es maravilloso. Ustedes además están llevando un guatiquino, ¿cierto?, de primeros auxilios. Sí, es verdad. Cualquier cosa, cualquier emergencia, están preparados también. Sí, obvio, obvio. Cualquier cosa, aquí estamos. Genial, gracias. Nos encontramos con Jormann, quien es de alguna manera el que está fomentando todo esto tan bonito. Perfecto. Estamos ahorita ya entrando a temporada seca, pero igual se puede visitarnos, ¿cierto? Claro que sí. Nuestros recorridos son todos los domingos de 9 a 1 de la tarde y ya entrando a temporada seca también vamos a hacer una variación en horario. Podemos visitarla en la tarde de 2 o 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Todo el año hay actividad aquí. Es importante mencionar eso de que todo el año las lomas y melores están activas todos los fines de semana, todos los domingos, y también hacemos recorridos particulares. O sea que de repente se forma algún grupo de amigos o familia que quisieran realizar la visita de lunes a viernes lo puede hacer previa coordinación. Exacto, previa coordinación. Escriben a la página de Lomas El Mirador o de Haz Tu Mundo Verde y ahí les vamos a responder. Todo el equipo estará predispuesto para poder coordinar cuándo visitarnos, cuántos también estarían visitándonos y de qué forma vivir la experiencia. Genial, ahora lo que toca es ir a la parte más bonita. Así es, a comer. Así que vamos para allá. Ya estamos llegando y llega el momento del bitute. El ambiente es por demás bueno. Todavía hay piernas como para bajar y por supuesto que mucha hambre para querer disfrutar. Buenas. Salchipapita Lomera viene con plátano, viene con hot dog. ¿Usted no está abajo? No está abajo, está acá. Allá, yo voy abajo a comer. Llevarlo. Claro, claro. Para bajarle abajo. Ah, para bajarlo. Y lo llevamos para abajo. Ya, una salchipapa. Una salchipapa Lomera. Y ya vamos bajando y ya vamos haciendo nuestro pedido. Está bueno. Está bueno. Ya hay un grupo abajo y de hecho va a alcanzar para todos porque ya están preparados. Así que si vienes un domingo y te animas a hacer toda la ruta sí o sí también vas a llevarte una buena experiencia gastronómica. Claro que sí, pez hermano. Estoy esperando esas salchipapas Lomera. ¿Cuánto está el pollito de la parrilla, señor? 15 soles. ¿15? 15 soles. ¿Con qué viene el pollito? El pollito viene con su papa, son polladas y su ensalada. Ah, ya. Quiero uno entonces. Deme uno, por favor. Ya, un ratito. Ya, que salga, que salga. No se preocupe. Que esté bien... La tierra. Viendo la que está, miren. Sí. Señito Teresa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ahí sale la pachamanca a la olla? No, es en la tierra. ¿A la tierra? Ah, no. Cosa serio usted. Tiene leche para que nieve. Y cuénteme, ¿cuánto está la pachamanca? 15 soles. 15 soles. Oye, está bien, ¿no? 15 soles, creo que me voy a poner una pachamanca. Más, no he hecho las lomas. ¿Cuándo has comido pachamanca? He hecho las lomas. Así nomás, señor. Un platito, por favor. Aprovechando que han parado la música en vivo, vamos a empezar a probar la pachamanca. Buenísima. Está muy suavecito el pollo. El ají está espectacular. ¿Y llegó? Llegó, mira. La salchicó a palomera. ¿Por qué a palomera? De las lomas. Ay, no. La tonita. Así hecho con vegetación, de repente, en las lomas. Hermano, ¿cómo te pago? ¿Yapé? Sí, ya. A ver. Además, obviamente, su papita. Camote, camote. Camotito. ¿Al pelo? ¿Allá? Mmm. Glaciado. Como que la parrilla, ¿no? El carbón, ¿no? Sí. Dulcecito, riquísimo. El choclito también espectacular. Las habas. Juegitos suavecitos. El pollo está muy rico. El aderezo está perfecto. Y ya como lo dijo la señora, es hecho a la tierra. No es hecho a la olla. Así que está con eso. Benito, por acá, por favor. Interrumpa las veces que quiere usted. Estés libre. Más adquisito. El que no interrumpir, dice que está allá. Más adquisito, ¿ve? Con cariño. Aunque este era el ejí de Marco. Pero ya igual. El ejí está muy bueno. Yo sé que tiene salte pique. Yo sé. Yo sé. Salchipapa palomera. Manu, la salchipapa está mejor que la que coméramos la vez pasada. Con su chicharra. ¿Cuánto está la chichita, señor? Un sal, caballero. Un solo. Ahorita le pongo, señor. Ahorita le pongo. No me lo escapa. Mira, sin bromas, Juan Juan, mira el jodón. Diferente, ¿no? Sí. De ternerita. ¿Cómo se hace? Mmm, sí. Uy, la mayonesa. Claro, claro. Le da un saborcito. ¿A la cena como nos prometieron? Sí. ¿Se puede picar? ¿Se puede picar? Claro que sí, hermano. Comen, hermano. Pepita. Una carilla. O dosito y ternera. Está bueno. La papita. Precisa en la cantidad de aceite también. Le da su toque regional, ¿no? Le da su toque regional. Un patadito nunca cae mal. A mí particularmente me gustan las carnes a la parrilla. Es que viene el pollo, obviamente, ¿no? Tiene un saborcito caro. Un aroma, ¿no? Sí. Es ahumadito, ese olor de la leña, de carbón. Y si te das cuenta, no le echan aceite porque obviamente se iría en las rendijas de la parrilla. Pero queda así, como que más jugosito. ¿Qué le echan? Sus aticaditas. No, su enjunje encima, ¿no? Ah, bueno. ¿El recito encima? Pierna y encuentro. Así viene. Un cuarto de pollo. Un cuarto de pollo. ¿Cuánto le da el costo? Quince. Quince, man. Está recontra bien. ¿Y despacio ya estás colaborando? Hay que entender. Ah, sí. No, pero... Mira, mira lo que hace. De verdad que la porción está bastante generosa. ¿Quince soles? ¿El adquisito qué tanto ha parecido? Está bueno, está bueno. Está bien. Yo soy muy romántico con el adquisito. Personalmente me... ¿Quién me da cuenta? ¿Quién me da cuenta que te va a decir la... Me gusta el adquisito. Pero más las cremitas, ¿no? Sí. ¿Más las cremitas? No, sí. Está picantito, pero está bueno. Hemos pedido también nuestros chilcanitos. Le pedimos bajito y bajito está. Un chilcanito. El clásico, ¿ah? A ver, está ahí con su chilcano ahí. Oh, ¿qué tal? En su punto, ¿ah? Su limoncito, su hielito. Le dijimos poquito alcohol y así fue. De verdad que más que fuera una bebida alcohólica se siente refrescante. Una gaseosita, una cosita ligera, man. Está bueno. Hemos pedido además un bróster. A mi nata te va a ver el apetito y todo. Está muy rico. Y además, tú sabes, bróster comido de barrio, hermano. Vamos a probar la estación. Y llegó. Muchas gracias, hermano. Mira, hermano, pues sí. Un monstri bróster. ¿Y cuánto está, no? 12 soles. ¿12? 12 soles. ¿Te sientes estufado? Estufado, recontra estufado. Estamos hablando de un video anterior de Marco, por si acaso. Así es. Porque esto está súper bueno. Buen precio. Huele riquísimo. Fresquito. El sol es cholo, de verdad. En todo, ¿eh? El sol es cholo, de verdad. Una vez más, mira. Qué rico. El segundo león que se come rico y barajo. Así es, hermano. El ajícito ya ni qué decir. No sé si todos lo preparan en un solo lugar. O son diferentes manos, pero la misma sazón. Está riquísimo. Me encanta. Y vamos a probar el bróster. Como corresponde. Vamos a meter manito. Miren, eso está bien. Buen ala, ¿eh? Buen ala. Bien en ala, de verdad. Mmm. Qué rico. Calientito. Coracantito. Buen sabor. ¿Tú más puedes pedir? Y el ambiente. Está bonito. El ambiente. Buena música y ya está. Eso falta. Eso falta. Eso falta. Proga una alita. Proga una alita. Una, una, una. Ucha, justo lo que tiene más. Dijiste que me voy a comer, pero yo te conozco. Como tú. Tú sabes, estoy a dieta, ¿eh? Estoy a dieta, ¿eh? Tiene un saborcito peculiar, ¿eh? O sea, esto quiero más de control y el adquisito. Me voy a manchar, amigo. Me voy a manchar. No te burles. No, dale, dale. Mmm. Bolesía. Es delicioso de esto va. Muy rico. Ahí pueden ver. Ahí están las papitas. Ricas. Crocantes. Está muy rica realmente esa ensaladita. Eran dos presas. Ya no queda nada de la otra. Bien ahí, Marquito. Buen ambiente. ¿Qué se puede pedir? Amiguita. ¿Tú eres amiguita de los tragos? Sí. Un sex ondalomas. Ya. Así es, ¿no? Dame uno por favor. Ok. Ah, y acá para el... Ah, tiene el alquilio. No, machu picchu, crema y café. Conquistando tu amor, ¿puede ser? Ahí está. Conquistando tu amor. Un conquistando tu amor por avenido. No, espérate, no, espérate. Total. Te tengo que ver. Mira, pico, jugo de piña y granadilla. Una piña colada esa. Trago suavecito. ¿Qué billet quieres? Ya me he dicho. Eso es todo. Dos traguitas. Ya. Buenas tardes. Están invitados acá a venir a Lomas el Mirador. A desgustar los ricos, pollo a la parrilla, pachamanca, anticuchos, los bróster, también el arroz chauja selvático. Todos los domingos estamos acá. Hay también bebidas de todos los sabores y de todos los gustos. Soy Edelmira. Y aquellos que de repente digan, quiero ver otra forma de apoyar este emprendimiento, ecoemprendimiento, también hay llaveros en mirador, Lomas en mirador. Y por acá, unos bolsitos. Cuidemos las lomas. Ahí está. Brandeado. Lomas en mirador. Excelente. Así que no hay excusa para no colaborar. Hemos terminado, amigos, satisfechos. Repletos, diría yo, hermano. Cansados también. Pero ese rico cansancio que significa conocer un lugar tan bonito. Mira, de verdad, yo desconocía de estas lomas. Y ahora voy a intentar venir otra vez. Porque la verdad, el recorrido ha sido bastante bonito. Y la terminas con la panza llena. Así es, amigo. Y otra cosa. El lugar en el cual hemos estado degustando estos platos tan maravillosos, tan bien preparados y con tanto cariño. Porque la gente es muy amable. Tal cual dijo la señora Edelmira. Quedan cordialmente invitados. Es un lugar en el cual antes criaron cerdos. Chanchitos, ¿no? Esos criaderos clandestinos que hemos encontrado en otros lugares. Así es. Y ha sido recuperado para que se pueda generar este espacio gastronómico. Así es. Acá encuentran de todo, hermano. Turismo, comida. Y lo más, ¿sabes lo más chévere de todo este lugar? Qué barato, hermano. El que no quiere gastar mucho, acá come un montón. Con poca plata. Así que si quieres ser parte de este recorrido, de esta experiencia, solo debes ir a las redes que te voy a dejar fijadas en caja de comentario. Para que puedas de alguna manera vivirlo. Y aparte coordinar, porque dice que también hay tours en la tarde. Ya tirando para la noche. Así es. Debe ser alucinante. Hay de todo. Todo tipo de posibilidades. Días de semana, por las tardes. Si quieres venir a acampar. Lo que tú quieras. Pero previa coordinación. Así es. Y si es domingos de la misma forma, contáctate con ellos. Es súper fácil. La verdad que son súper amables. Un abrazo enorme para ellos. Nuestra gratitud. Y por supuesto, redes Marquito. Marco Teca en YouTube. Dense un momento por allá. En mi caso, dilo nomás, pero en Instagram. Y obviamente, suscríbanse a nuestros canales. La invitación está hecha. Es completamente gratis. No cuesta nada. Activen la campanita para que YouTube les notifique de los próximos videos que vamos a subir. Y nos vemos. Dejen sus comentarios. Son muy importantes. Tú también. Dilo nomás. Chao. 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 Chao.